Hace tiempo que me amó y a la tristeza, yo recuerdo que tu amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento cuando quiera que yo estar, y no pueda la noche vivir sin tu calor, por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se apuera de mi alma, el dolor va a seguir en las luces parejas. ¡Gracias! Con teclados, bueno con un teclado, y con una guitarra sin cuerda, sin la primera. Pero si te cuentas, esta primera, ando mal de la garganta, bueno, casi es navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!